Segunda Tercera Cuarta pulgada Quinta Sexta Vamos al noveno trasta Que tiene el puntito Recuerda Hasta el doceavo Ok Quinta cuerda Cuarta cuerda Tercera Podemos hacer esto con el dedito Jugar Estos son unos Se llaman unos efectos en guitarra Luego te los voy a enseñar también Eso Duele un poquito más el dedo Se llama como un vibrato Usted lo produce con el dedito Moviendo toda la mano Digamos toda la mano Desde abajo El brazo Segunda cuerda Tercera cuerda Tercera cuerda Tercera cuerda Cuarta cuerda Suena como un mosquito Quinta cuerda Sexta cuerda Y así nos vamos a ir devolviendo Sucesivamente Ok Cuando llegamos acá Nos empezamos a devolver otra vez Y nos devolvimos otra vez Al séptimo Y ahí vamos para atrás Hasta que llegamos otra vez Al primero Como le hicimos con el otro ejercicio Nada más que aquí sería Contando de uno a cuatro Y de cuatro se devuelve a uno Ok Muy bien Excelente A seguir con esa Con esa practiquita de los dedos Vamos a estirar un poquito la mano Que no nos duela Recuerde siempre Antes de iniciar Todos los cursos Ok Toda la clasecita Estirar Todos sus dedos Es importante E imprescindible Ok Vamos Retornamos al círculo De Do Recuerda los acordes Del círculo de Do Do La menor Re menor Y Sol séptima Acá abajo Te estoy dejando Los acordes Como los debes hacer Ok Para que no se te olviden Siempre van a ir En las imágenes Ahora Lo que vamos a aprender Vamos a enfocar aquí La imagen bien Para que se pueda ver Con bajo principal Y auxiliar Ok Recuerda que el Do El dedito 3 Sube a la sexta cuerda Vamos a hacer esto Bajo principal Ok Vamos a hacer un pellizquito Para arriba Veanlo aquí Y otro para abajo Ok De 3 tiempos Como para ir ya agarrando Un poquito más La armonía De acuerdo Bajo Pellizquito Casi que las primeras Dos cuerdas Nada más Un pellizquito Con Puede ser Con estos 3 dedos Estos 2 O Los 4 Como te quede más cómodo Bajo Pellizquito Rasgueo Y tocas con este El bajo auxiliar Subes este dedo arriba Solo el bajo Después de ese bajo Vamos a cambiar A la menor Este dedito que está aquí Nos lo llevamos hasta La tercera cuerda En el segundo traste Ok Vamos a practicar eso Varias veces Y tocas el bajo De la Inmediatamente Cuando haces el acorde Viste Sol Sol Y la Vamos de nuevo Por partes Pellizquito Rasgueo para abajo Bajo Bajo La quinta Ok Lo voy a repetir Bajo En la quinta En el tercero Bajo Pellizquito Para arriba Rasgueo Para abajo Bajo En la sexta En el tercer traste Y bajo En la quinta Haciendo la menor Y hacemos el pellizquito Y otra vez El rasgueo Para abajo Y tocamos El bajo De la sexta Ok Que sería Bajo auxiliar De la menor Y después de ese Bajo auxiliar Vamos a hacer El re menor Y tocamos El bajo de re Que es la Cuarta cuerda Pellizquito Rasgueo Y bajo auxiliar De re Que sería La quinta Y hacemos Inmediatamente El sol Séptima Pellizquito Rasgueo Y bajo auxiliar De sol Séptima Que sería La quinta Presionada En el segundo Haciendo el acorde De sol Siete Y volvemos A do Ok Voy a explicarlo Más Todavía Más despacio Ok Para que se aprenda Ese es el El acompañamiento Del círculo de do En tres tiempos Bajo De do Pellizquito Rasgueo Bajo auxiliar De do La menor Y tocas El bajo De la menor Bajo De la quinta Pellizquito Rasgueo Bajo auxiliar De la menor La sexta Y pasas Y pasas A re menor Inmediatamente Y tocas La cuarta De la sexta Brincas A la cuarta Pellizquito Rasgueo El re menor Recuerda que el re menor Se toca De la cuarta Cuerda Hacia abajo Casi que solo Esos tres De abajo Bajo auxiliar De re menor Que sería La quinta E inmediatamente Hacemos El sol Séptima Pellizquito Rasgueo Bajo Auxiliar De sol Séptima Que es la quinta Presionada En el segundo Y volvemos A do Esto lo vamos A practicar Varias veces Aunque sea En cámara lenta Para ir agarrando Velocidad Y velocidad Y velocidad Hasta que pueda Lograr esto Ese es el círculo El círculo De do Ok Lo repetimos Despacio Despacito Despacito Dijo la canción Do Bajo Pellizquito Rasgueo Bajo auxiliar De do Movemos el dedito De la mano Izquierda A la sexta Tocamos Y vamos a la menor Inmediatamente Y tocamos la quinta Pellizquito Para arriba Rasgueo Bajo auxiliar De la menor Vamos a re menor Pellizquito Rasgueo Para abajo Para abajo Bajo auxiliar De re Y sol Siete Pellizquito Rasgueo Bajo auxiliar De sol siete Y pasamos a do De nuevo Y hacemos lo mismo Bajo Pellizquito Rasgueo Bajo auxiliar De do La menor Quinta De bajo Pellizquito Rasgueo Bajo auxiliar De la menor Que es la sexta Vamos a re menor Pellizquito Rasgueo Quinta Bajo auxiliar De re menor Y vamos a sol siete Sexta Pellizquito Rasgueo Bajo auxiliar En la quinta En el segundo Y do Ok Esos son Este es el círculo de do Ya aprendiendo Lo que es el acompañamiento De tres tiempos Ok Así es que echémosle ganas Y a seguir adelante Para la próxima clase Ya tener Alguito avanzado Te voy a dejar de tarea Que me envíes Un video De lo que has aprendido Necesito ver Cortico Puede ser Un video cortico Ahí lo que tú consideres Cortico Para ver cuánto Hemos avanzado Qué sabes De qué te acuerdas Qué no te acuerdas Para ver Si tenemos que reforzar Alguna Otra área En la guitarra Muy bien Excelente